Sí, hoy la Policía Nacional nos ha invitado a lo que es un año más de la fundación de la Policía Nacional, San Judas Tadeo, en esta misa oficiada aquí en la Iglesia Santa, Catedral Santa Ana. Y cuando oímos el discurso del señor General Natera, que San Francisco de Macorí, la provincia de Duarte, está en uno de los primeros lugares en los que ha bajado la criminalidad en un 8.5%, dijimos, ¿qué es? Pues no sabíamos ese dato, porque a cada rato oímos, escuchamos un crimen, no que sea directamente por la Policía Nacional, pero mucha, mucha policía, mucha muerte por asalto, por robo, por enfrentamiento. Vi también los asesinatos que se dan cuando entre parejas se matan, se asesinan, o sea que me sorprendió que haya bajado tanto, que el nivel esté tan bajito, cuando todos los días en los medios nacionales, medios locales, medios provinciales, vemos que hay más muerte. Así que qué bueno que ellos ya han dicho, ojalá que sea verdad, de que está en un 8.5%, pero según nosotros escuchábamos las noticias, creíamos que estaba en un 15 o 20% era la criminalidad. Pero qué bueno, si ese es el dato que ellos tienen, el dato que tiene el presidente de la República, de que la criminalidad haya bajado tanto, que nos sintamos contentos de un 8.5%. ¡Gracias!